Cuando empecemos a hablar de lo que es sexología, tenemos que tratar de entender qué es sexo. ¿Qué comprenden ustedes? O sea, cuando hablamos de sexo, ¿qué es lo primero que le viene? Si le pregunto a algún alumno, un ejemplo, Ricardo. ¿Quién es Ricardo? ¿O Francis? ¿Francis está ahí? Adriene, ¿qué es? Si yo pregunto qué entiende por la palabra sexo, ¿qué es lo primero que puedes decir o responder? Una pregunta rápida, así. Como se dice, ¿a qué más ropa? Pregunto qué es sexo y qué es la respuesta que te viene. Perfecto, así mismo. Y si hablo de sexualidad, ¿qué entendemos por sexualidad? ¿Qué comprendemos por ese término? Sexualidad. ¿Sí? Puede ser. Y si les pregunto algo más, dos preguntitas más cortas antes de entrar en la unidad. Si hablo del término prostitución, ¿qué es la prostitución? ¿Qué entendemos por prostitución? ¿Qué podemos comprender por lo que es prostitución? ¿Qué entendemos por prostitución? ¿Sí? Perfecto, así mismo. Y otra cuestión. Última pregunta antes de proyectar el material. Aborto. El término aborto. ¿Qué es aborto? ¿O qué comprenden por aborto? Sin entrar a tallar la parte de la religión, o sin entrar a tallar si está permitido o está prohibido. ¿Qué comprenden o qué es el aborto? Correcto. Así mismo. La interrupción dolosa. Cuando decimos dolosa nos referimos a propósito. Cuando se termina con un proceso, cuando se termina con una vida. ¿Correcto? Estas palabras, hago como una introducción, como una base. Y en esta unidad, específicamente, el tema, como podrán fijarse, es sexología forense y prostitución. Unidad 5, sexología forense y prostitución. Tiene dentro de sus puntos un total de 10 ítems o 10 puntos a tratar en estas audiciones o palabras para tratar de comprender mejor lo que habla y se entiende por la sexualidad o la sexología forense. Sexo es lo que nos distingue, perdón, distingue de hombre o mujer. Es la condición orgánica para poder distinguir entre macho y hembra, hombre y mujer, distinguirlo uno del otro. Y la sexualidad es el conjunto de comportamientos o también las estrategias que los individuos utilizan para atraer a otros individuos. Feitero, dos términos que se utilizan. El sexo, la condición que dice quién es hombre, quién es mujer. Y la sexualidad, el comportamiento o la estrategia que utilizan los individuos para atraer físicamente a otros individuos. La sexología médico-legal es justamente la interrelación de los problemas sexuales. Estos problemas sexuales con la justicia. Por ello es que hablamos de ámbito legal. En los cuales ya podemos hablar de algunos problemas como el aborto, los delitos sexuales y también el embarazo. La sexualidad es un aspecto del ser humano y de los derechos sexuales. Estos son universales y por lo tanto es esencial. Reitero, en esta unidad nos vamos a entrar a debatir sobre la ideología de una cultura y hablar con los términos y conceptos propios de la materia. Más allá de tratarse justamente de una disciplina del ámbito médico-legal, hay que estudiar también el sexo de manera funcional y hormonal. Y detrás de esto justamente se cometen delitos. Delitos contra la libertad sexual y la indignidad sexual. La libertad sexual quiere decir que cada uno pueda escoger lo que realmente quiera hacer y con quién quiera hacerlo y cuándo quiera hacerlo. Y la indignidad hace referencia a la protección que pueda tener una persona menor de edad o con una discapacidad o falta de madurez. En este cuadro que les aparece actualmente, donde habla de sexología corense, podrán ver algunas ilustraciones. Aquí van a encontrar el término o la definición que se utiliza y el que les pido ahora, hoy siendo 31 de agosto, 17.50. Anoten por favor, para poder estudiar, el concepto de sexología forense como rama de la medicina legal que estudia los problemas ligados al sexo, tales como los vinculados a las parafilias, el aborto, la reproducción, el matrimonio, la fecundación y la impotencia. Estos temas están relacionados justamente al matrimonio por problemas de impotencia o fecundidad. Entonces, esta en relación justamente es lo que hace la medicina legal en la rama que es denominada sexología forense. Reitero, estudia los problemas ligados al sexo y en ellos los vinculados a las parafilias, el aborto y demás temas. En el segundo punto, habla de delitos sexuales. ¿Y qué se entiende por delitos sexuales? Cuando hablamos justamente de ello, encontramos una grande gama de temas o investigaciones a través de organismos nacionales e internacionales. Porque como ustedes saben, a nivel mundial se habla justamente de la libertad sexual que tiene cada individuo. Y por ello, en los delitos que son cometidos dentro de esta gama, de estos delitos sexuales, hay una investigación realizada por diversos órganos. Entre ellos, citamos los más frecuentes y hay diferentes formas. El abuso sexual, el insecto, el exhibicionismo, el bollerismo, la explotación sexual comercial, el turismo sexual, no el turismo común, es decir, quiero ir a conocer a Ciudad del Este, voy a ver el presidente Franco. No, el turismo sexual, tratar de conseguir de la ciudad vecina de Podigua Sur, turistas que quieran venir a conocer o a tener relaciones con mujeres jóvenes. Entonces, ese tipo de actividades, como también la pornografía y el abuso o el corto llevado con las fuerzas. Estas son algunas de las variantes de la violencia sexual. Los delitos sexuales se agrupan en una serie de delitos y como ellos habíamos mencionado, la libertad y la indignidad. Atiendan bien estos términos. Libertad sexual, la libertad sexual la tienen las personas mayores de edad y que tengan la condición mental desarrollada. ¿Esto qué quiere decir? Una persona que pueda disponer de su cuerpo, una persona que tenga madurez mental y que pueda elegir con qué persona o con quiénes quiere tener relaciones sexuales a la hora que quiere y en la forma que quiere. Cuando hablamos de esto, nos referimos a la libertad sexual. Ahora, cuando hablamos de delitos que atentan contra la indignidad, indignidad nos referimos a las personas que tengan minoría de edad o una incapacidad por falta de madurez o problemas psicológicos. Entonces, estas personas no pueden optar libremente, no pueden disponer y es por ello que la ley los protege. Reitero entonces, la libertad y la indignidad, los vertientes que tienen que ser protegidas por la ley. Normalmente, este tipo de delitos sexuales son cometidos por hombres en perjuicio de mujeres, de niñas y niños, porque forman parte justamente de un grupo de personas que son débiles y que son abusados por otros. Hay dos elementos principales en la calificación del hecho punible. Hecho punible o acción punible quiere decir la actuación que puede ser calificada o puede ser sancionada o castigada. Estos dos elementos, el primero, la ausencia de consentimiento. Cuando una persona no quiere, cuando una persona no desea, o también la vulnerabilidad de una persona afectada. Este es uno de los elementos. El otro, la minoría de edad. Reitero, la ausencia de consentimiento, ya hemos hablado, libertad. Y la minoría, indignidad. Ambos factores a ser tenidos en cuenta en el momento de los elementos que configuran los hechos punibles. Delito sexual. Este también me gustaría que marquen el slide número 18. Si pueden fijarse, delito sexual es un término o una expresión empleada para referirse a acciones que afectan a personas de cualquier edad, de cualquier sexo, contra su consentimiento y que perturban su desarrollo sexual. Reitero, delito sexual, expresión empleada para referirse a las acciones que afectan a personas y de cualquier edad y sexo. Entre los que habíamos mencionado recientemente los maltratos sexuales está el abuso sexual. El abuso sexual es todo acto de índole sexual que se lleva a cabo sin el permiso o sin el consentimiento de la víctima. Este tipo de hechos, este tipo de delitos se comete generalmente en niñas, niños y adolescentes o también mujeres indefensas con un contacto físico con una penetración oral o anal o también vaginal como puede ser también perpetrado por los dedos, el pene o cualquier otro instrumento u objeto. Hablamos entonces del abuso sexual. El incesto. ¿Qué es el incesto? Es la relación sexual entre miembros de una misma familia. Esto puede ser el padre, el padrastro, tíos, primos, abuelos, hermanos. A eso hace mención el incesto. La relación sexual entre miembros de una misma familia. El exhibicionismo, que también es uno de los delitos, es el acto de mostrar sus propios órganos sexuales. ¿Qué hay que decir? Esa persona que suele ir en las inmediaciones o alrededor de las instituciones. Un ejemplo. Cerca de la UCP hay una persona que está esperando, está pesquisando el momento de que las alumnas del sexto semente, salgan de su clase y ni bien salen. Él saca su aparato y hace como que está orinando. ¿Por qué? Porque él se excita de esa manera. Es una forma de que él obtiene una excitación. A eso se le denomina exhibicionismo, en el acto de mostrar sus propios órganos sexuales. El boyerismo es lo opuesto. En este caso el boyerismo es cuando se obtiene placer observando los genitales de otra persona. Estas personas las famosas que pagan para ver cuando otros tienen relación porque ahí ellos obtienen el placer o la satisfacción. ¿Veis? Entonces, el boyerismo es el placer sexual obtenido observando los genitales de otra persona. También habíamos citado la explotación sexual comercial. Esta foto de ilustración creo que habla por sí sola. En la cual hay personas que ven la ligereza o la necesidad de familias humildes y van y consiguen o compran menores criaturas para utilizar justamente a esto como un gesto sexual. En algunos casos estos son los denominados prosenetas también o cafetanos o capillos que tienen relaciones sexuales o que explotan sexualmente. La explotación sexual es aprovecharse de esa condición de un niño niña o adolescente. El turismo sexual o el paquete sexual incluyen ofertas de servicios sexuales normalmente con menores. El paquete o la forma de atraer justamente a una gama de turistas es ofrecer personas jóvenes. En algunos casos colocan el eslogan mujeres de 14 y 16 años virgen de manera de tratar de atraer hacia turistas y de esta forma también se comete en un delito sexual. La pornografía que consiste en la producción y distribución de películas videos fotos o grabaciones computarizadas de menores en actos sexuales. La pornografía infantil o la pornografía en sí también está simplificado y castigado. La violación como dijimos anteriormente es el coito llevado a cabo utilizando la fuerza y la violencia. El tráfico de niños y niñas es el reclutamiento forzado para la explotación sexual aprovechándose de la ligereza o la necesidad de la familia. Es por ello que hablamos que el tráfico de niños también está significado y castigado. Y en el Código Penal del Paraguay el Código Penal paraguayo tiene un capítulo denominado capítulo quinto una sección especial donde aglomeran estos delitos y están significados los hechos punibles contra la persona en los artículos 128 al 133. Reitero estos hechos punibles contra la autonomía sexual están significados como hechos punibles y dice artículo 128 coacción sexual y empieza a citar de esta forma hasta el artículo 133 Código Penal Paraguayo El Código Penal Paraguayo fue expuesto o hecho realmente en el año 1997 tuvo algunas reformas como vamos a ir viendo más adelante en el año 2008 y esas modificaciones fueron incluidas justamente porque para elevar un poco el castigo y la sanción en cuanto a los delitos cometidos los hechos punibles contra la autonomía sexual comúnmente llamados delitos sexuales son formas de delincuencia que atentan contra la libertad y la indignidad sexual en este sentido este tipo de delincuencia son muy variadas van desde conductas de abuso coacción sexual violaciones hasta viendo inclusive inducción a la prostitución y el exhibicionismo las dos vertientes que son protegidas dijimos libertad sexual e indignidad sexual libertad sexual atiendan bien cuando hablamos de libertad sexual la facultad que tiene el ser humano en el ámbito de la sexualidad para poder elegir justamente con quien y como satisfacer esta actividad la libertad sexual se integra por la posibilidad de elegir libremente si tiene o no sexo o también con que persona o personas si le gusta una o dos o tres ya queda el criterio por eso hablamos de libertad como así también la opción sexual preferida en cada momento si le gusta tener una relación con una mujer o eventualmente en otra ocasión con dos o si es al revés le gusta con un hombre después con dos o con un hombre y una mujer indistintamente pero para tener esto para poder tener esta opción hablamos de que tiene que tener una libertad sexual y esta libertad sexual la tienen las personas mayores de edad porque tienen una madurez mental para poder elegir es por ello que decimos no por el tema de que una persona de 17 o 16 años no entienda o no pueda decir pero se presume aún que en la minoría en el caso de la legislación paraguaya habla de una mayoría de edad a partir de los 18 años a partir de ahí dispone libremente de su cuerpo a partir de ahí entonces tiene esta vertiente que es la libertad sexual ¿por qué? porque la otra que habíamos hablado es la indignidad sexual indignidad es un término que se utiliza para proteger a los niños o menores frente a cualquier tipo de intromisión sexual intromisión decimos también en caso de que estos sean adultos pero sean incapaces justamente por la falta de madurez que tenga o algún una incapacidad física física psíquico normal la indignidad es lo que protege a los menores y a los que tienen un problema físico psíquico normal aquellos que no tienen el desarrollo completo normal falta de madurez al trastorno mental entonces esos son los denominados que están dentro de la vertiente de la indignidad sexual la indignidad sexual es un bien jurídico que está protegido y se trata justamente de un derecho del ser humano a no sufrir interferencia en el desarrollo de su propia sexualidad la indignidad se tiene que aplicar a las personas incapaces y a los menores de edad el bien jurídico protegido entonces resumimos en el código penal lo que se debe proteger es justamente la libertad y la indignidad sexual ambos que están regulados justamente en el código penal en los artículos 128 al 133 porque porque posterior a ello en los demás artículos habla de otros delitos a partir del artículo 134 en adelante habla sobre hechos punibles contra menores pero en este caso cuando estos menores son violentados cuando estos menores son utilizados como herramienta sexual entonces reitero artículo 128 al 133 y en este gráfico en este mapa conceptual que tienen podrán ver que dice hecho punible contra la autonomía sexual HP es hecho punible o sea hecho significa acontecimiento punible cuando algo es castigable entonces un acontecimiento que puede ser castigado por violentar la autonomía sexual a eso se refiere este capítulo del código penal la ley del código penal es 34 40 barra 08 o sea 3440 del año 2008 que tuvo algunas modificaciones reitero el artículo 128 del código penal habla de que mediante la fuerza aquí en estos gráficos en estas imágenes en estos círculos podrán ver algunas pequeñas palabras estas palabras que coloqué era al modo de que ustedes traten de entender por ejemplo el artículo 128 la palabra o frases para comprender mejor es utilizando la fuerza el que mediante la fuerza en el artículo 129 la palabra o clave secreta para recordarse de este artículo cuando hablamos de a través del engaño el que mediante el engaño en el artículo 130 el que abusando de la persona estando en estado de inconsciencia por eso dice estado de inconsciencia artículo 131 la palabra secreta para recordarse ese artículo en el interior de una penitenciaría o también en de una institución cerrada artículo 132 el que produjera una perturbación a la paz que quiere decir el exhibicionista aquel que mantiene relaciones sexuales en la calle por eso dice el que produjera una perturbación y en 133 la palabra para tratar de recordar ese artículo es abusar de la autoridad cuando una persona abusa de su autoridad y le pide así mismo y le pide a su empleada tener relaciones sexuales y le dice si no tenés conmigo relación sexual te voy a sacar o echar del lugar te voy a vas a perder tu trabajo entonces también está tipificado y castigado esto estoy citando así porque ahora voy a pasar a mostrar artículo por artículo esto reitero está en este mapa de esta forma para que traten de ubicar nada más las palabras secretas o las frases que ayudan a recordar cada uno de ellos primero dice el artículo 128 del código penal paraguayo dice lo siguiente el que mediante la fuerza o amenaza con peligro presente para la vida o la integridad física coaccionar ¿a qué quiere decir coaccionar? obligar a otro a padecer actos sexuales o a realizar tales actos en sí mismo o con tercero será castigado acá las siglas que les aparece significa pena privativa de libertad hasta cuántos años puede ir presa una persona que obliga a otro atiende que en este artículo se tiene que tener en cuenta que la amenaza sea grave y que sobre todo su vida corra peligro ¿por qué? porque es fácil decir me amenazó para tener relaciones sexuales porque dijo que me iba a matar o me iba a romper las uñas y es que no para poder decir que hubo una coacción y violación de acuerdo a lo que dice el artículo 128 tiene que existir una fuerza o amenaza contra su vida ¿para qué? para que la persona tenga relaciones con él o también con terceros ¿qué quiere decir? puede ser que la persona que lo obliga o la amenace no tenga relaciones con la víctima sino que manda a tener a través de otro o también directamente se excita viendo por ejemplo que la persona se masturbe le amenaza con una pistola y le va diciendo necesito que te masturbe y ahí ve y cuando esa persona se masturba entonces él va teniendo excitación es por ello que digo para lo que es la coacción sexual entonces tiene que haber una amenaza seria y presente para su vida o su integridad física entonces la palabra acá es mediante la fuerza mediante la fuerza acuérdense esto artículo 128 el artículo 129 que sufrió algunas modificaciones primero vamos a empezar a hablar de trata de persona la trata de persona es un crimen que justamente varios países y organizaciones tratan de evitar ¿por qué? porque la trata de persona es se comete con engaño por eso en el artículo 129 la palabra clave es que a través del engaño seduce a una persona normalmente una persona joven para ir a trabajar en el exterior un ejemplo ustedes son de la ciudad o sea del país de Brasil y les dicen te gustaría ir a trabajar en España yo te voy a pagar ahí vas a estudiar yo te pago la carrera vas a estudiar vas a terminar lo que es medicina aparte de eso vas a vivir en la casa de unos parientes la oferta interesante y le dicen que le va a conseguir un trabajo bueno y que aparte de estudiar va a poder enviar plata o dinero a sus familiares las personas van piensa que es cierto los primeros meses no, no te preocupes paseos aquí y allá viven bien después demuestran las intenciones reales que en algunos casos son para explotación sexual o sea llevan mujeres o hombres jóvenes para utilizarlo sexualmente ya que en Europa la condición justamente son personas grandes o de edad y lo que les gusta son personas jóvenes entonces llevan como para explotar sexualmente en otros casos estas personas que están ahí por ser indocumentadas o por entrar ilegalmente en el país son explotadas laboralmente se los hace trabajar mucho por poca paga ¿por qué? porque de lo contrario van a ser deportados y van a volver a su país de origen en algunos casos también estas personas que son engañadas son utilizadas como empleadas cuando son menor de edad criados los que hacen las cosas en la casa sin poco dinero o por poco dinero prácticamente o en el peor de los casos son engañados transportados para utilizar sus órganos por ello es que hablan también del tráfico de órganos todo esto abarca todo esto incumbe a lo que es la trata de personas un delito perseguido internacionalmente en el artículo 129 en el artículo original porque después sufrió modificaciones pero en línea general lo que dice este artículo el que mediante la fuerza o amenaza de mal considerable o engaño aquí les puse la palabra engaño porque si es que utilizamos fuerza o amenaza vamos a confundirnos con otros artículos entonces decimos el que utilizó el engaño para conducir a una persona fuera del territorio nacional y llevarle de su país de origen a otro o también traer a otra persona a su país en este caso estamos hablando a eso se refiere la trata de personas la comercialización que se hace con las personas reitero trasladar de un lugar a otro generalmente fuera del territorio nacional el artículo 130 del código penal paraguayo habla sobre lo que es el abuso sexual en personas indefensas el que realiza actos sexuales en otra persona que se encuentra en un estado de inconsciencia un ejemplo cuando un enfermero o un doctor abusa sexualmente de una paciente que se encuentra celada o dormida en este caso ella está incapacitada porque porque está inconsciente en este caso entonces el abuso sexual en personas indefensas artículo 130 siempre los artículos podrán fijarse la expectativa de pena no resalto tanto porque lo que a mí me interesa es que entiendan el delito lo que se persigue no se preocupen por la expectativa de pena porque no es necesario que recuerden si se va a ir 5 años 10 años 15 años lo ideal sería que sepan que está castigado que está sancionado si se comete este tipo de delitos el artículo 131 al abuso sexual en personas internadas internadas quiere decir que están dentro por ejemplo cuando el director de una penitenciaría abusa sexualmente de un interno de un reo o también de una institución o una educación en la cual por ejemplo dentro de una escuela un internado donde los estudiantes se quedan y conviven cuando artículo 132 este tipo de delitos es castigado y sancionado se realiza el acto de exhibicionismo que es la perturbación de mostrar cómo dirigen los órganos o también de mantener relaciones sexuales a todos y es también un acto de exhibicionista que puede ser simplificado y castigado en el código penal paraguayo artículo 132 y el último artículo el 133 el que hace mención al asedio asedio o acoso sexual este asedio ocurre generante con fines sexuales hostigando a una persona abusando de la autoridad un ejemplo el delegado un ejemplo nada más no quiero que se tome a mal el delegado de curso le dice a una colega vas a mantener relaciones sexuales conmigo o caso contrario no te voy a pasar la información no te voy a ayudar y la otra se ve obligada entonces estamos hablando de un asedio o acoso sexual y este tipo de hechos normalmente se da en la parte laboral cuando la mujer o el hombre también porque hay casos de hombres va y empieza a trabajar y el jefe o el supervisor lo ve con ojo o la ve con ojos diferentes y le dice si quieres seguir manteniendo tu lugar de trabajo tienes que salir conmigo entonces este tipo de hostigamiento de persecución es lo que hablamos como acoso sexual acoso o asedio reitero entonces traten de recordar los artículos 128 al 123 es el primer dibujo que le mostré ese mapa conceptual ese gráfico ahí tiene algunas palabritas que les va a hacer recordar a qué quiere decir o qué quieren entender por estos delitos va a ayudarles eso va a recordar artículo 128 al 133 el aborto recuerda que les pregunté qué entienden por aborto y ustedes me dijeron la interrupción dolosa dolosa quiere decir a propósito de un proceso fisiológico causando la muerte del producto causando la muerte del feto es la interrupción dolosa del proceso fisiológico del embarazo causando la muerte del producto de la concepción concepción se entiende a la unión entre el esperma y el óvulo a partir de ahí se forma justamente el cigoto viable y es esa interrupción el cortarlo darle fin a esa vida lo que se denomina como aborto ¿cuál es la función o la actuación del médico legal ante un aborto? ¿quién es el objetivo? ¿cuál es lo que lo que tiene que perseguir o buscar el médico? en los aspectos médico legales existen cuatro objetivos y atiendan bien porque estos objetivos al igual que los que vamos a hablar más adelante en el siguiente slide hablan específicamente y salen en el examen reitero salen del examen cuatro objetivos de la intervención de un médico forense o un médico legista primero el diagnóstico si fue o no un aborto provocado hay que lo primero que tiene que hacer el primer objetivo del médico legista es fijarse si el aborto es provocado o no segundo el diagnóstico de la edad del producto determinar si ese producto tiene cuantas semanas tercero el diagnóstico del embarazo y la expulsión reciente de la presunta madre verificar justamente porque siempre se dice presunta porque en la ley en el paraguay se habla de la presunción de inocencia hasta demostrar la culpabilidad se habla de presunta y el cuarto objetivo la recolección de los indicios indicios son las pruebas que puedan servir con un valor judicial para poder vincular a los hechos para poder decir aquí se practicó el aborto aquí está el producto y ella es la madre y él es el que practicó el que realizó él es el médico cuáles serían cuatro objetivos que tiene que tener la intervención del médico forense y para poder realizar estos objetivos para poder cumplir dichos objetivos se tienen que hacer los siguientes procedimientos tres procedimientos el primero el examen del escenario del hecho o sea el examen del lugar de los hechos segundo el examen de la presunta madre el examen de la mujer que supuestamente fue víctima de haber practicado o que se le haya practicado el aborto y por último el examen del producto de la gestación verificar justamente ese cigoto ese bebé hirviendo justamente todo esto reitero entonces tres cuestiones a ser tenidas en cuenta el examen del escenario en la cual se tienen que ver restos de placenta manchas de litio amniótico el instrumento ginecológico utilizado los medicamentos relacionados la mesa ginecológica utilizada como también fragmentos de tejidos ovulares y fetales en el examen de la madre en el examen de la presunta madre ver justamente los signos del embarazo reciente y los signos de evacuación también pero estos son los procedimientos a grandes rasgos ahí habla en el primero de ellos en el A cuando hablamos examen del lugar o del escenario buscar los judicios detallados como ser restos de placenta manchas de litio amniótico los instrumentos ginecológicos utilizados los medicamentos relacionados como analgésicos o otro tipo de medicamentos ahí utilizados la mesa ginecológica ver si es que tiene sábanas manchadas o algún rastro reciente y también fragmentos de tejidos ovulares y fetales en los exámenes relacionados a la presunta madre verificar los signos recientes del embarazo como también la evacuación reciente del útero ahí ir viendo justamente la secreción sanguínea ir viendo la dilatación o algunas lesiones que puedan estar dentro del útero en el tercer y último examen es el producto que se hace justamente a la gestación en este caso muchas veces es difícil conseguir estos indicios porque ya están prácticamente totalmente destruidos pero estos indicios van a ayudar a ir relacionando los datos anteriormente mencionados luego pasamos al siguiente problema pasamos a lo que es la relación de la psiquiatría y la psicopatología por eso aquí también psiquiatría cuando hablamos y psicopatología en algunos casos hablamos de la condición sana y anormal o sea normal y anormal del individuo y en otras solamente la condición normal ¿por qué? porque una persona con algunas dificultades alguna persona con problemas psiquiátricos van a cometer algunos delitos van a cometer delitos sexuales o los relacionados de índole sexual y es por ello que se estudia dicho comportamiento la psiquiatría como parte de la medicina estudia el comportamiento aquí va normal y anormal del individuo entiendanme la psiquiatría estudia ambos comportamientos o sea que hay que decir cómo se comporta de manera normal y anormal la persona la función o su tarea es realizar un estudio un diagnóstico y a la vez ofrecer un tratamiento y prevención para algunos tratamientos para algunos comportamientos o patologías mentales la participación del médico psiquiatra es objetiva ¿por qué? porque a través de la entrevista psiquiátrica va a realizar un examen a través de herramientas justamente para poder saber cuál es la cura y cuál es la dolencia y cuál es la cura a dicha dolencia la psiquiatría implica nociones médico-legales donde lo que se formula es tratar de ver justamente el delito y con ello tratar de ayudar a los ámbitos penal civil laboral para que de esa forma subsanar aquellos que se han cometido contra la autonomía de una persona a diferencia de la psiquiatría la psicopatología estudia solamente las anormalidades ¿qué quiere decir? solamente el comportamiento anormal o la conducta anormal al final la psicopatología estudia el comportamiento anormal y la psiquiatría estudia lo normal y lo anormal ambos a la vez esa es la diferencia básica prácticamente entre uno y otro la psicopatología se estudia de la psicología patológica o sea lo anormal o enfermedad y por ende el estudio de la psiqui normal de cómo lo realiza psicológicamente el objetivo de la misma es la descripción observación y evacuación de una conducta anormal existen dos metodologías para poder enfocar la psicopatología la primera en la cual solamente delimita las manifestaciones o las conductas anormales tales como se pueden apreciar en el examen psiquiátrico no trata de resolver él no busca una solución sino que él va observando dicho comportamiento en una segunda analiza ya los síntomas y manifestaciones de la vida psíquica anormal ahí sí tratando de interpretar y comprender para tratar detrás de esto buscar un resultado a este proceso ¿me entienden? en las dos etapas en la primera solo analiza lee justamente los problemas relacionados o asociados pero no busca una solución recién en una segunda etapa es donde va viendo de acuerdo a los síntomas cómo puede encontrar una solución a esta problemática hay que tener en cuenta que una persona puede ser imputable y también puede ser inimputable imputable quiere decir que puede ser castigable e inimputable no castigable imputable significa que puede ser sancionado o castigado porque la persona tiene madurez física y mental entiende lo que hace un ejemplo el delegado de la turma F puede ser imputado o puede ser castigado por lo que hizo ¿por qué? porque una persona madura mentalmente mayor de edad y conoce sus derechos y sus obligaciones cometió un delito cometió un crimen y va a ser imputado la imputabilidad entonces es un conjunto de condiciones físicas y psíquicas que hablan de una madurez mental que es necesario justamente para poder instigirse a una persona se le puede castigar o no por un hecho y lo opuesto es la imputabilidad pero la imputabilidad es lo opuesto la imputabilidad agregando la IN solamente eso para entender que fíjense acá en este caso se agrega estas dos letras adelante y significa inimputable que no puede ser castigado ¿por qué? inimputable es la persona carente de responsabilidad es una persona incapaz de comprender lo que está mal y lo que está bien un ejemplo una persona que tiene problema mental o psicológico o algún trastorno no puede ser castigado igual que una persona normal un ejemplo si Juan tiene 20 años y Juan es una persona entendida que no tiene ningún problema mental Juan si comete un delito un ejemplo el delito de violación abusó sexualmente de otra persona Juan va a ir hasta 10 años preso ¿por qué? porque Juan es una persona imputable atiendan bien el término imputable imputable significa que puede ser castigado ahora si Luis un muchacho de la misma edad que Juan comete comete el mismo hecho el mismo delito pero Luis tiene problemas mentales quiere decir que está mal está ido está loco tiene un trastorno Luis en vez de ir preso va a ir a un neuropsiquiátrico va a ir a un hospital para seguir un tratamiento ¿por qué? porque él no comprende la dimensión él no comprende la realidad entre lo bueno y lo malo de repente para él lo que él hizo está bien pero para el resto de la sociedad es malo esa es la diferencia entre imputable e inimputable atiendan bien inimputable el que no puede ser castigado imputable aquel que puede responder por lo que hizo el código penal del paraguay en su artículo 23 va a hablar justamente de esto que es el trastorno mental pero antes de pasar al trastorno mental hay que comprender que dice la organización mundial sobre trastorno mental y la OMS dice que el trastorno mental se caracteriza por una combinación de alteraciones del pensamiento la percepción las emociones la conducta y las reacciones con los demás reitero entonces trastorno mental una persona que no en realidad tanto sus emociones como sus conductas son diferentes al entorno común el artículo 23 del código penal paraguayo habla justamente del trastorno mental y dice lo siguiente no es reprochable reprochable significa que no se le puede castigar que no se le puede culpar y entonces dice no se le puede culpar al que en el momento de la acción o sea en el momento de hacer las cosas o dejar de hacer en el momento de la omisión porque omisión significa dejar de hacer a lo que estaba obligado por realizar por causa de un trastorno mental por tener problemas mentales o falta de desarrollo que quiere decir tiene un trastorno fuera incapaz que quiere decir que no entiende y que no conoce lo que está prohibido por eso dice fuera incapaz de conocer la anticuridicidad del hecho o de terminarse conforme a su conocimiento reitero entonces el artículo 23 del código penal del paraguay dice que no es castigable la persona que en el momento de realizar el hecho tenga un problema o un trastorno mental y que por eso no pueda entender que lo que hizo está mal que lo que hizo es sancionado y es castigado siguiente punto habla de la parte comercial habla en este caso de la venta de lo que es el servicio hablamos de la prostitución cuando decimos prostitución nos referimos justamente a exhibir para la venta a vender una actividad al comercio que se quita de esa actividad la prostitución es el acto de participar en actividades sexuales a cambio de dinero o bienes hay algunas personas tanto hombres como mujeres que practican el sexo a cambio de dinero o también en vez de dinero dicen no compranme para mi auto o compranme para mi cadena o compranme para mi casa entonces estamos hablando de la contraprestación a cambio de un bien o de un dinero reitero la prostitución es el acto de participar en actividades sexuales a cambio de dinero o bienes puede ser ejercida de diferentes orientaciones que quiere decir cuando hablamos de prostitución decimos que puede ser por un hombre o por una mujer no hablamos solamente la mujer es el concepto errado que se tiene que la prostitución es ejercida solamente por la mujer hay hombres que también practican la prostitución o sea que cobran por sus servicios el problema de la prostitución no es la actividad propiamente dicho el problema de la prostitución va relacionado con la transmisión de enfermedades sexuales entre ella el VIH o otras que también puedan estar vinculadas a esta porque por más de que se hable de protección por más que se hable esta protección puede ser vulnerada y por la cantidad de personas diferentes con las que se mantengan relaciones sexuales entonces entre estos puede ser contagiado una enfermedad de transmisión sexual reitero uno de los ejemplos es el VIH dentro de lo que es la prostitución dentro de esta actividad hablamos también de dos delitos vinculados o relacionados y a partir de ahí en lo que se hizo la innovación o cambio en ese artículo ciento veintinueve recuerden que en el artículo ciento veintinueve del código penal al inicio habíamos hablado de trata de personas trata de personas se entiende el engañar a una persona desplazar de su lugar de origen trasladarlo a otro país para someterlo o a servicios y pues la virtud o también a la prostitución en este caso el artículo ciento veintinueve fue modificado en tres incisos el inciso A que habla de la trata de personas con fines de explotación sexual el inciso B perdón el inciso B habla de eso el inciso A habla de rufianería y la rufianería es justamente el proceneta el capitán el capricho el que obtiene dinero de las mujeres el que habitualmente el proceneta tiene una entidad y tiene mujeres o hombres también en los cuales ejerce esto y él quita un rédito por estas personas sean hombres o mujeres a eso es lo que denominamos proceneta o cafetán o cafichos y los burdeles o prostíbulos son los lugares donde normalmente se practica la prostitución pero esto no quiere decir que solamente en burdeles o prostíbulos porque esto también ya ha avanzado ha cambiado hoy por hoy también se ve en la prostitución en al costado de la ruta nada más en los vehículos en las calles ustedes que están en la ciudad en Ciudad del Este pueden observar ahí en las zonas de la línea en esas zonas también existen como también en bares discotecas en hoteles y también existen a domicilio hoy por hoy a través de lo que es la informática el internet esto fue evolucionando reitero la figura de proceneta está siempre ligada a la prostitución el proceneta o el cafetán es la persona que induce a la prostitución obteniendo un beneficio económico de ello el que gana plata porque otra mujer o otro hombre se está entregando o prestando ese servicio ese es el proceneta el que obtiene el rédito el que vende comercial prácticamente a la persona las causas o por qué uno puede optar por la prostitución en algunos casos desempleo en otros secuestro abandono presión de otras personas que pueden ser amigos amigas ausencia de padre como también la baja autoestima entonces en alguna de las causas podrán ver que son varias las causas por las cuales se lleva a la prostitución los elementos que configuran la prostitución los elementos por las cuales se pueden decir que existe la prostitución son justamente que no existe otra actividad de ingreso o sea que por eso nada más trabaja porque no tiene cómo subsistir pluralidad tiene varias personas con las que mantiene relación sexual falta de elección aquí solamente el que paga ya tiene relación no puede decir este sí este no por eso estamos hablando y el pago por el servicio es entregado un pago o un bien que es entregado o dinero o bien en este cuadro pueden ver también como dijimos tanto las causas como las consecuencias y también habla del cliente las razones por las cuales el cliente busca una pareja que practique la prostitución y a través de qué medios los obtiene dentro de las consecuencias detajas y desventajas en el octavo punto ya si me aguardan un poquito un poquito más de paciencia les pido en el octavo punto hablamos del marco constitucional y en él hacemos referencia de algunos artículos primero el artículo cuarto que habla del derecho a la vida este hace referencia al aborto ¿por qué? porque el aborto tiene también estatificado penalmente o sea castigado penalmente pero se basa en la constitución del Paraguay porque es la carta magna el artículo cuarto de la constitución habla del derecho a la vida y dice que es inherente a la persona humana ¿qué quiere decir? que uno trae consigo desde el momento de la concepción desde el momento de la unión del óvulo y el espermatozoide a partir de ahí no habla desde el nacimiento dice se garantiza su protección desde la concepción queda abolida o sea queda prohibida basado en este artículo de la constitución nacional del Paraguay otro artículo de la constitución del Paraguay hace mención al artículo quinto donde dice que está prohibido la tortura y otros delitos como ser tratos crueles o inhumanos o degradantes nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles esto justamente porque anteriormente las personas eran humilladas eran castigadas vilipendiados y también existía el genocidio que era la desaparición por sonza de personas por razones políticas todo esto está prohibido de acuerdo a lo que dice el artículo quinto el artículo noveno de la constitución del Paraguay habla de la libertad y de la seguridad de la persona toda persona que viva en el territorio del Paraguay tiene el derecho a ser protegido en su libertad y en su seguridad aquí no habla solamente del Paraguay esto incumbe a los extranjeros que estén dentro del territorio nacional entonces por ende está obligado el Estado a garantizar y a proteger su libertad y su seguridad el artículo décimo habla de la proscripción que está prohibido la esclavitud y otra servidumbre esto en mención a lo que dice el artículo 129 la trata de personas que la constitución misma prohíbe y entonces castiga cuando alguien quiere tener como empleado o servidumbre empleado en el sentido de esclavo no de empleado remuneración por los servicios sino que esclavo que tiene que hacer las cosas y que puede ser inclusive vilipendiado y castigado básicamente si lo hace mal estos son los artículos de la constitución nacional que habla artículo cuarto artículo quinto noveno y once en cuanto al Paraguay su situación legal y en el código en cuanto a la prostitución hay que entender que en muchos países la prostitución está perseguido está castigado en Paraguay no está perseguido y castigado la prostitución si se castiga al proceder si se castiga al que comete trata de personas lo reitero la prostitución como tal no está castigado en el Paraguay el café ese sí está castigado en el artículo 129 se dividió en tres incisos A B y C en el A habla de rufianería rufian o rufianería el café el que explota comercialmente a otra persona el que obliga a tener sexualmente actividad y ganar plata de él va a ser castigado de acuerdo a lo que dice el código penal asimismo también en el inciso B prohíbe la trata de personas con fines de explotación sexual quédese el llevar una persona fuera del territorio o traerlo para el ejercicio de la prostitución está prohibido o sea la rufianería en sí está prohibido y castigado de acuerdo a lo que dice el código penal también habla de las sanciones internacionales o los acuerdos hay organizaciones hay mediados y entre ellos en esta lucha de medidas para solucionar el problema el Paraguay tiene firmados acuerdos y tratados internacionales como también existen organismos dentro de la policía y del ministerio público para luchar contra este problema el fenómeno de captación o de engañar a una persona por una promesa falsa para someterlo a actividades sexuales se denomina trata de personas y en el Paraguay hay una ley especial contra la trata de personas esta ley se llama o el número es 4788 del año 2012 que dice integral contra la trata de personas lo que busca esta ley es prevenir y castigar la trata de personas reitero la trata de personas es castigada en el Paraguay y es por ello que tiene justamente unidades especializadas en el ministerio público o sea la fiscalía como también en la policía nacional bueno eso es lo que estamos hablando la unidad número 5 reitero si me fui un poco rápido quiero pedir disculpas ya que el internet y el tiempo que perdimos no nos ayudó más la próxima semana voy a volver a tocar los puntos importantes y si por ahí exista si por ahí tienen alguna pregunta que hacer me envían el mensaje y me aclarar incluso con ejemplos pero entonces no se preocupen voy a ir viendo cómo subsanamos el tiempo que por alguna cuestión aceleramos o apresuramos ahora quiero saber si es que no existe alguna pregunta o alguna duda me gustaría pasar al simulacro ¿qué es el simulacro? practicar esas preguntas que le envié para esta primera prueba del proceso quiero saber podemos hacer eso o quieren preguntar algo sobre la unidad 5 podemos tener entonces dale perfecto Adrián y gracias quiero pedir entonces si pueden si me copian si me están escuchando que por favor traten de abrir su material ese material ese material que les envié que decía simulacro quiero que abran ese material porque yo voy a dar lectura no voy a presentar no voy a exponer lo voy a estar proyectando solamente voy a darle y quiero que ustedes respondan entonces van a ir respondiendo a las preguntas en el chat de mensajes le quiero entonces por favor y lean el material porque a medida que voy leyendo quiero que ustedes me sigan está bien la siguiente el que con la intención de inducir al error en las relaciones jurídicas utilizar acento personal expedido a nombre de otro o se diera a otro un documento no expedido para este hablamos de opción A artículo 255 producción indebida de certificado de salud opción B artículo 260 abuso de documento de identidad opción C artículo 254 expedición de certificado de salud de contenido falso y opción D artículo 256 uso de certificado de salud de contenido falso cual de las opciones es la correcta A B C o D Adriana dice opción C quien más algún otro alumno o alumna que quiera opinar Alberto dice opción C otro Claudio dice opción C bueno la respuesta correcta es opción B opción B artículo 260 abuso de documento de identidad el que utiliza un documento personal expedido a nombre de otro o se diera a otro un documento hacemos mención a la opción número 2 o opción B artículo 260 marquen por favor y lean de vuelta porque eso va a salir fíjense bien por favor opción B la segunda opción artículo 260 siguiente la doctora Johanna Sánchez con título y habilitación realiza consultas de manera privada ya enseguida María atendiendo un promedio de 15 pacientes por día la misma se realiza en el tratamiento de lucha contra el cáncer de ovarios el eslogan utilizado por la doctora es la cura a dicha enfermedad en un plazo de 15 días para aquellas pacientes que asistan a su consultorio dicho enunciado corresponde al ejercicio ilegal opción A charlatanismo opción B curanderismo opción C sesión de diploma opción D usurpación de títulos ¿cuál opción es? correcto opción A así mismo María Leticia ¿quiere preguntar algo María? no profe no está dale correcto entonces opción A la correcto Fabiano ¿quiere preguntar algo? Fabiano Barreto Fabiano ¿está escuchando ahora profesor? no como levantaste la mano no sí levanté sí yo tengo una pregunta ¿está me escuchando? sí escucho profesor a primera cuestión que era opción B no caso a falsificación de documento para terceiros significa que era no caso falsificación ideológica es la misma cosa en Paraguay como es aquí es la misma cosa es la misma cosa cuando quieras cuando quieras un un ejemplo Fabiano Fabiano ¿puedes colocar en el nudo un ratito tu micrófono como sin poder silenciar tu micrófono un rato sí ahí no al simple hecho ¿sabes por qué? porque la eco un ejemplo así mismo como vos mencionaste en el anterior un colega tuyo un amigo tuyo utiliza tu documento lleva la cédula de Fabiano y se hace pasar por él ¿para qué? para poder acceder a algún beneficio o para poder hacer alguna gestión reitero al utilizar el documento de identidad que no le corresponde es como vos dijiste el mismo hecho castigado y está tipificado en el Paraguay con el artículo 260 el mismo ejemplo que mencionaste en el Brasil así mismo igualito otro término utiliza pero es lo mismo ¿estás comprendido? bueno siguiente pregunta si pueden seguir el siguiente dice la tercera pregunta para ejercer la condición de técnicos y auxiliares en ciencia de la salud se requiere registrar el certificado expedido por el instituto competente nacional o extranjera reconocida por el ministerio como formadora de recursos humanos en ciencia de la salud este nombre opción A al artículo 217 del código sanitario opción B artículo 182 del código de organización judicial opción C artículo 215 del código sanitario opción D artículo 254 del código penal ¿cuál sería la opción correcta? A B C o D Tercera pregunta es ¿cuál sería la opción correcta? Para ejercer la condición de técnicos y auxiliares en ciencia de la salud se requiere registrar el certificado expedido competente nacional o extranjera reconocido por el ministerio como formadora de recursos humanos en ciencia de la salud en el material está recuerden hay tres artículos que aparecen en el material de la unidad uno ¿tienen o no la opción? Anderson correcto opción A artículo 217 del código sanitario no recuerden o sea no olviden estudiar también el artículo 215 marquen por favor para estudiar el artículo 215 del código sanitario que habla también de los requisitos para poder trabajar como médico siguiente pregunta el acto médico se refiere a lo que realiza el profesional de la medicina en el desempeño de su profesión frente al paciente y a la sociedad falso o verdadero alto médico lo que realiza el profesional de la medicina en el desempeño de su profesión frente al paciente y a la sociedad falso o verdadero correcto verdadero así mismo así mismo siguiente pregunta en el cuando hablamos en el nos referimos al documento en el se certifica que en el momento del examen el estado de salud física mental y la presencia o no de enfermedades infecto contagiosa este enunciado corresponde opción a certificado de defunción opción b certificado ordinario de salud opción c certificado de sumación y opción d certificado de nacimiento Adrián incorrecto la opción b en la respuesta a esta pregunta esa definición corresponde al certificado ordinario de salud siguiente el médico forense de turno debe estar siempre accesible en cualquier momento en que su intervención fuera requerida por la autoridad judicial o por cualquier otra y no podrá abandonar en lugar de sus funciones sin autorización de la corte suprema de justicia opción a artículo 148 del código penal opción b artículo 182 artículo 185 del código de organización judicial y opción de artículo 149 del código penal correcto artículo 185 del código de organización judicial así mismo marquen y lean los artículos que les aparecen ahí marquen por favor y lean porque es tema de examen marca con falso y verdadero la medicina legal es la parte de la medicina que fundamenta una serie de conocimientos médicos y biológicos que pueden ayudar a esclarecer un hecho punible falso o verdadero correcto verdadero siguiente la medicina legal se constituye en una ciencia cuya característica fundamental es la de no haber presentado notables cambios en su enfoque a lo largo del tiempo falso o verdadero falso porque la palabra no está de más tendría que haber sido de haber presentado notables cambios siguiente la medicina legal es importante para la sociedad porque la comunidad debidamente sustituida se fije por normas y el estado debe garantizar que las instituciones no cumplan con sus funciones y que la comunidad sea desprotegida por lo que aquella persona que cometa un hecho punible deba ser sancionada falso o verdadero es falso o es verdadero ese enunciado correcto es falso así mismo como le llaman pegadiña o trampita ¿por qué? porque el enunciado correcto es la siguiente la medicina legal es importante para la sociedad porque la comunidad debidamente constituida se rige por normas y el estado debe garantizar que las instituciones cumplan con sus funciones y que la comunidad sea protegida por lo que aquella persona que cometa un hecho punible debe ser sancionada correcto siguiente selección múltiple la medicina legal se clasifica opción A criminalística teología tanatología opción B tanatología biología toxicología opción C africciología axiología criminalística opción D de de deontología tanatología y criminalística correcto la opción D es la correcta porque las tres son si es que una o dos no corresponden entonces está errado correcto opción D es la correcta siguiente pregunta el peritaje médico es una prueba en el proyecto por la cual se solicita el dinero de un especialista sobre determinados hechos cuya investigación y esclarecimiento no requieren de conocimientos especiales falso o verdadero hablamos del concepto de peritaje correcto falso porque el peritaje es una prueba en el proceso por la cual se solicita el dictamen de un especialista sobre determinados hechos cuya investigación y esclarecimiento requieren de conocimiento especial es correcto siguiente atienda por favor porque ya faltan dos nada más así que la siguiente renato necesita un certificado que acredite un estado de salud mental como objetivo primordial que tipo de certificado necesita renato opción a certificado médico psiquiátrico opción b certificado médico para portar armas de fuego opción c certificado de tratamiento quirúrgico opción d certificado de exhumación la respuesta correcta es opción b opción b el segundo Anderson así mismo ¿por qué? porque quiero que se fiquen en la clasificación que tiene usted en la unidad uno donde dice certificado médico para portar armas y dice es un certificado que acredita un estado de salud mental como objetivo primordial lean lean por favor atiendan esa es una pequeña pegadinha una trampita así que marquen la respuesta correcta en la opción b así como dijo Anderson opción b la última desde que tuvo la última inspiración o consumo de oxígeno hasta que se produjo su muerte como tal es conocido como opción a exhumación opción b inhumación opción c data de muerte opción d legis artis ¿cuál es la opción correcta? así mismo la opción correcta es opción c opción c es la correcta y esa es la última en cuanto a este simulacro que les envié marquen por favor y sobre todo presten atención ahora quiero pedirles un poquito más de paciencia un par de minutos voy a enviarles el link para que puedan registrar su asistencia si me aguardan por favor acuérdense que está un poco lento el internet esperen no salgan todavía esperen por favor voy a copiar voy a copiar el link al turma E primero voy a enviar a la turma E esperen por favor ahora envío el link para la asistencia para la asistencia de la turma E copien por favor alumnos de la turma E si pueden ir copiando su asistencia no se olviden por favor que cuando rindan no utilicen no utilicen el traductor